Hola, bienvenido a Emprendiendo con Fidelidad, traído por el Departamento de Mayordomía y Tesorería de la Iglesia de Piantini. Les invitamos a que compartan la transmisión con sus amigos y familiares, pues en el día de hoy tenemos un tema súper interesante, el rol de las deudas en el emprendimiento. Y tenemos a un invitado súper especial, pues nos honra con su presencia, el licenciado Rafael Nova, quien es socio director de la firma BDO, una firma reconocida y muy prestigiosa a nivel mundial. Bienvenido, licenciado Rafael. Gracias, Natiel, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. De verdad que para nosotros es un privilegio poder tenerlo en este día, para que nos pueda explicar según su entendimiento y conocimiento y experiencia todo este tema que vamos a estar tratando, que sabemos que es de mucho interés para todos los que nos están escuchando. Entonces vamos a empezar de una vez con la primera pregunta, que es, ¿cómo usted ve en este momento que está atravesando nuestra economía nacional e internacional, qué pro y contra tenemos en este momento a la hora de invertir y emprender en este tiempo de COVID-19? Como todos sabemos, el COVID-19 ha sido de gran impacto para todas las economías y ha cambiado lo que son las reglas de juego en el ambiente de negocios. Es una buena oportunidad, porque en cada situación siempre hay oportunidades, para los emprendedores, en el sentido de que se han creado nuevas necesidades, especialmente aquellas personas que tienen ideas creativas para brindar servicios que llenen las necesidades de las personas en sus hogares, por las limitaciones que hay al salir. Y entiendo que la tecnología también, el uso de tecnología, es un mecanismo muy útil para crear nuevos emprendimientos. Por tanto, invertir en negocios relacionados con servicios que utilicen la tecnología puede ser importante y puede ser lucrativo para esas personas. Igualmente, invertir en sectores de la economía que también utilicen estos mecanismos puede ser muy útil también. Perfecto. Sí, más que el cambio es constante con todo esto del COVID, la gente ha tenido que innovar en todo lo que es el emprendimiento o darle el servicio a las personas. Entonces, a nivel de pro y contra, ¿cómo veríamos el emprender en este momento? Yo te diría que el emprendimiento siempre es útil, siempre es bueno, depende de lo que tú persigas. Los pros es que puedes alcanzar nuevos mercados y brindar áreas que posiblemente no están siendo atendidas, y los contras es que para ello tienes que tener una idea clara de lo que quieres hacer y tener por lo menos un estimado de lo que sería tu mercado que vas a servir para saber de dónde vas a obtener el retorno de la inversión que vas a hacer. Excelente. Entonces, como nuestro segmento es llamado las deudas en el emprendimiento, quisiera preguntarle, ¿es recomendable endeudarnos para poder tener un emprendimiento? Yo te diría que sí, dependiendo de si hemos hecho un diagnóstico adecuado, un diagnóstico económico adecuado del emprendimiento que vamos a desarrollar. ¿Qué tipo de mercado es? ¿Cuál es la necesidad que hay? Si esa necesidad está siendo atendida o no. Y ¿cuánto sería el nivel de ingreso que se podría producir con ese emprendimiento? El endeudamiento es bueno porque estás usando dinero de otras fuentes, pero tienes que tener la seguridad de que vas a obtener un retorno suficiente para cubrir tus costos, tener cierto margen de rentabilidad y poder pagar la deuda. Es decir, que la persona debe de hacer previamente un estudio, un análisis, para saber si puede emprender en dicho mercado que le interese. Eso es correcto. Si no has hecho ese estudio o ese análisis, estás corriendo un alto riesgo. Perfecto. Entonces, licenciado Nova, si también tengo mi negocio actualmente, pero quiero expandirlo, ¿es correcto endeudarme para poder ampliar mi negocio? Yo te diría que sí y que no, porque va a depender en gran medida de cuán segura tú estés, de que al expandir tu negocio vas a tener un mercado que va a recibir esos nuevos productos que vas a generar. Si tienes eso, es prudente que te endeudes porque vas a generar nuevos ingresos para poder cubrir esos costos que implica la expansión del negocio. Si no tienes eso, pues no te lo recomendaría porque simplemente vas a adquirir un endeudamiento, vas a hacer una ampliación de tu negocio, pero no vas a tener un mercado donde colocar esos productos nuevos o nueva cantidad de productos que vas a generar con la expansión. Perfecto. Entonces, si ya estoy obteniendo un gran margen en mi negocio, estoy obteniendo un buen retorno, ¿también es posible expandirlo? ¿Es recomendable expandir mi negocio ya con un buen retorno de lo que estoy teniendo? Si estás obteniendo buenas ganancias y tú entiendes que el negocio todavía tiene acceso a nuevos mercados, yo te diría que sí, que puedes reinvertir lo que estás generando en ampliar el negocio. Si no tienes esa seguridad, lo ideal sería que ese excedente que estás generando lo inviertas quizás en puestos de bolsa, donde puedes, dependiendo del riesgo que quieras asumir, obtener nuevas rentabilidades a corto o mediano plazo, en lo que haces tu estudio de mercado para ver si tienes nuevos nichos donde colocar tus mercancías. Excelente. Es decir que, de igual forma, antes de emprender debemos hacer un análisis de nuestro mercado, donde queremos emprender, e igual cuando tenemos nuestro negocio, también tenemos que hacer nuestros estudios, análisis, para entender cómo está el mercado y saber cómo vamos a seguir invirtiendo en el mismo. ¿Es correcto? Eso es correcto. Debe hacer ese estudio porque eso es lo que te da la seguridad de que si inviertes vas a obtener un retorno adicional para cubrir los nuevos costos en que van a incurrir y por tanto no vas a perder la inversión. Excelente. Entonces, por último, quisiéramos que usted nos explique desde su amplia experiencia la forma o nos aconseje la mejor forma de nosotros organizar nuestra finanza ya cuando hemos emprendido o ya teniendo nuestro negocio. ¿Cuál es su consejo para nosotros en cuanto a organizarnos financieramente? Bueno, lo más importante es que una vez que tú tienes tu negocio, tienes que tener por lo menos los costos de tres o cuatro meses operativos de tu negocio en el banco. Porque como estamos con el asunto del COVID y todavía no sabemos lo que va a pasar, puede que en algún momento se paralicen las operaciones por las razones de los efectos del COVID y tengas que mantener entonces esos costos fijos y vas a tener que tener recursos para hacerlo. Y en segundo lugar, que analices qué vas a hacer con el excedente. Si lo colocas en el banco, puedes perder dinero porque la inflación te va a comer esa rentabilidad. Entonces, debes colocarlo en un lugar donde siga produciendo dinero, como decía ahorita, en un puesto de bolsa donde tienen diferentes tipos de productos que dependiendo del nivel de riesgo que tú quieras asumir, vas a tener una mayor o menor rentabilidad a corto, mediano o largo plazo. Si colocas el dinero así, pues vas a tener la seguridad de que tu dinero no esté estático y mientras tu negocio avanza, el excedente está produciendo más dinero que podrás utilizar en el futuro cuando decidas ampliar el negocio. Perfecto, pues les damos las gracias por acompañarnos en esta ocasión, Emprendiendo con Fidelidad. Muchas gracias amigos por acompañarnos y les recordamos de compartir con sus amigos y familiares este tema tan interesante, el rol de las deudas en el emprendimiento. Gracias a ustedes por invitarme.